Estamos a fines del 2018 y están repitiendo lo que dije 10.000 años atrás. Cuando decían que la gente emigraba de Venezuela por una crisis y que había represión en Venezuela, yo decía que el gobierno nacional acá era el menos indicado para hablar de crisis y represión. El gobierno macrista, ¿no? En capital y ciertos sectores que se posicionaban como kirchneristas anti-chavistas a los cuales les recuerdo que después se posicionaban como chavistas anti-kirchneristas y después se posicionaban como anti-chavistas y anti-kirchneristas, ¿no? O sea, les quiero recordar esto porque parece que ustedes no tienen memoria de lo que hicieron a través de los medios de comunicación. Es muy gracioso, realmente. Uno sigue el seguimiento. Después, por otro lado, interesante el tema. Federico Neumann es asesor del diputado Lipovetsky. La presentación que Julio Schlosser, presidente de la DAIA, hace en 2015 es tomada por la Honorable Cámara de Diputados y se dirige a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en una resolución donde se interesa, donde se señala de interés nacional, digamos, tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta en el cumplimiento a lo establecido por el artículo 14 del reglamento de esta Honorable Cámara, escribiéndole la siguiente resolución. La Cámara de Diputados de la Nación resuelve declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el libro Serán la Vida, homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la Yohá, editado y compilado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, presentado el día 12 de marzo de 2015 en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dios guarde a la señora Presidenta. Bueno, estas personas tenían relación por entonces con el Rabino Berman y fueron a los acuerdos de las coaliciones de los votos y las marchas feministas, a los acuerdos de votos y demás, en el marco también de cierto sector de prensa que hablaba del caso Nisman y que querían instalar a toda costa el olvido de Nisman entablada, del periodo de Nisman entablada, o de los Leuco sobre el asesinato de militantes de todos por la patria y desaparición forzada en ese periodo de personas. Bueno, es interesante cómo se conjugan todas las cuestiones a la vez y cómo se alteran audios anteriores para ser presentados ahora alterando también el posicionamiento de dichos audios, lo cual a uno lo deja en un lugar político distinto. O sea, yo era una persona que apoyaba muchísimas cosas del kirchnerismo y crítico de algunas otras y que además creaba muchas cosas y muchos posicionamientos y a mí se me atacaba constantemente desde una lógica de quienes le querían disputar el poder al kirchnerismo porque decían que iban a ser eternamente gobernados por kirchneristas. Bueno, se vino el macrismo, o sea, los mismos que hacían el chamuyo y que co-coordinaban la censura en mi contra multipartidaria ya desde antes, lograron finalmente cambiar de gobierno. Ahora, yo las veo muy felices a las feministas que viajan en taxi, las veo felices, las veo festejando, creo que están contentas, dinero no les falta, por lo menos a las que he visto, yo no les falta nunca dinero. Así que bueno, para los que no comprenden, los que me han tenido de compañero a mí en Nuevo Encuentro o en la UEMES o en el JP Descamisados o donde sea, o en el propio INPA o en algún periodo anterior en el MAS, en el Movimiento del Socialismo o en el propio Socialismo para la Victoria, todos los que quieran opinar al respecto de cualquier cosa siempre recuerden una cuestión, que es interesante que puedan recordar. Ustedes recuerden que son los que ríen y tienen dinero en un periodo donde nadie tiene ni para comer casi, de los afectados que son perseguidos políticos reales y no como ustedes que no lo son en absoluto. Son personas que tienen muchas complicaciones incluso para poder llevar adelante las denuncias que hacemos algunos de nosotros contra la derecha verdadera y contra sus cómplices y contra la corrupción política en general. Tenemos muchas complicaciones generalmente en estos tribunales de la nación donde nadie nos garantiza absolutamente nada. Pero de vuelta te vuelvo a repetir, no existe psiquiatra que pueda dar un diagnóstico real haciéndole solamente una pregunta a una persona sobre si sabe lo que es una estrella federal o no. Una sola pregunta. La verdad, qué diagnóstico rápido, ¿no? Qué sería ese. Bueno, en fin. Y eso fue en el 2011. Así que faltan todas las denuncias posteriores que hice a revisar y las anteriores, las del 2009. Y las que estoy haciendo ahora. Y sin ayuda de ninguno de ustedes. Recuerden siempre que el ejercicio de la actividad de prensa y de la actividad artística tiene a personajes que cuando uno busca investigar al poder en sus relaciones de poder tiene a personajes que a uno siempre lo van a querer asesinado, muerto, suicidado, loco o nulo para cualquier actividad que tenga que ver con la revisión de ciertas cuestiones. Y bueno, cuando podamos la seguiremos la discusión. Pues la verdad que no tengo un centavo ni para viajar y no he comido hoy. Así que en algún momento seguiremos la discusión. Veremos cuándo será ese momento.